Comienza la entrevista aquí en Canal 5, gracias por acompañarnos una vez más. Vuelven las entrevistas de tono político, se puede decir, todo este tiempo. Estuvimos con una visión más deportiva durante la Copa América. Ya regresado en lo personal de la licencia, bueno, cambiamos el enfoque nuevamente. Hoy vamos a enfocarnos en el Partido Nacional, pero en particular porque se está trabajando en lo que va a ser su programa de gobierno. De ahí, nuestro primer invitado, Agustín Iturralde. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá de vuelta. Gracias. Está coordinando el programa único del Partido Nacional. La idea es presentarlo antes del 10 de agosto, que es el día de la convención, ¿es así? Exactamente. Hay que tenerlo pronto antes de ese plazo. Se conoce poco, pero los partidos tienen la obligación legal de presentar un documento programático, un programa de gobierno, enviarlo a la Corte Electoral. La Corte Electoral lo cuelga en sus páginas web. Se visita poco, pero bueno, más allá de la obligación legal, para nosotros en la interna, donde no teníamos ninguna obligación legal, ya tuvimos este documento, que fue el programa único, el programa de Álvaro Delgado, de Uruguay para Adelante. Y bueno, obviamente... ¿Ese era solo de Álvaro Delgado? Este era de Uruguay para Adelante, que eran los sectores que apoyaron a Álvaro Delgado en la elección interna. Y bueno, obviamente ahora estamos trabajando con compañeros de todo el partido. Bueno, Laura Raffo tiene un documento programático, Jorge Andini tiene unas propuestas claras, y bueno, también los otros candidatos y sus equipos técnicos están participando en esta etapa, donde bueno, estamos trabajando intensamente para pronto tener el programa único del Partido Nacional. Este documento del programa único que usted está señalando, ¿es algo así como la arquitectura de este segundo piso del que habla Álvaro Delgado, entonces? Exactamente. A ver, nosotros queremos que esto sea una campaña de ideas, de propuestas, pero realmente eso es muy fácil de decir, pero nosotros creemos que el aporte concreto para que eso ocurra no es simplemente qué lindo, que seamos todos buenos, que nadie haga una campaña sucia, no, es poner ideas concretas en la mesa a la discusión. Y es mojarse. Este es un programa, y el programa único del Partido Nacional va a ser un programa que dice cosas concretas de lo que vamos a hacer, no es que, bueno, nos gustaría mejorar la competitividad, bueno, específicamente plantea cómo es una agenda pro competencia para que este sea un país más barato para producir y para vivir, no es que nos gustaría trabajar en el empleo juvenil, bueno, específicamente plantea algunas reformas del INEFOB y algunos cambios al empleo juvenil. El anuncio y cómo lograrlo. Exactamente. Esa es la idea que tienen ustedes en el trabajo. Para lo específico, y eso hace que sea más criticable, porque es mucho más fácil criticar, de hecho, en la interna, vimos algunas cosas dentro de la coalición, nos han recibido críticas muy bien recibidas, porque, bueno, obviamente, cuando uno dice cosas específicas, cuando uno dice yo estoy a favor del bien y en contra del mal, quiero que la economía crezca, quiero que haya más empleo y no mucho más, de eso estamos todos de acuerdo. Nuestra idea y lo que invitamos a todos es a poner ideas concretas y a decir lo que vamos a hacer en cada uno de los temas lo más específicamente que se pueda. Ahora, después vamos a hablar tema a tema, los grandes por lo menos, para ver en qué están trabajando ya. Pero, ¿cómo están trabajando ustedes los técnicos? ¿Se están reuniendo por semana? ¿Son técnicos de todos los sectores políticos? Está la gente de Jorge Gandini, la gente de Raffo, por ejemplo, y a Firiola, ¿no? Corban también. Todos están participando. Todos aportaron técnicos ahora. Exactamente, tenemos un espacio de coordinación, una mesa de coordinación del equipo de gobierno, del plan de gobierno, que yo coordino, pero que está Valentín Arley y por la obra de Raffo y una cantidad de compañeros por los otros candidatos que vos nombraste y que, bueno, es un poco quien coordina este trabajo. Y a la vez se reabrió el trabajo de los equipos técnicos, más de cuarenta y pico de equipos técnicos, cultura, deporte, discapacidad, economía, agro, donde, bueno, se trabaja específicamente en esta etapa, eso nosotros ya para la interna habíamos trabajado en la interna de nuestro sector y ahora un poco viendo cuál es en cada uno de esos temas los aportes de cada uno de los candidatos y, bueno, bien cómo macheamos. Lo que se verifica, Leo, evidentemente es una gran coincidencia, una gran convergencia, ¿no? En la mayoría de los temas, los énfasis programáticos de todos los candidatos estaban muy alineados, no en vano, es parte del mismo partido. Claro, ¿y qué pasa con la diferencia? Que también las hay. Los candidatos fueron cinco, más allá de que algunos iban mejor ranqueados que otros, tenían diferencias entre ellos también. Y, bueno, alguna hay, sin duda, no en los temas centrales. Yo qué sé yo, con Laura Raffo, por ejemplo, hubo un énfasis muy grande tanto de nuestra candidatura como la de ella en el tema costo de vida. ¿Cómo hacemos para bajar el costo de vida y qué tipo de reformas hay que aplicar? Y eso, obviamente, hay algún matiz, pero totalmente convergente. ¿Hay algunas diferencias? Bueno, ahí se conversa, se discute. Y sí, bueno, obviamente, Álvaro Delgado es quien ganó la elección y tiene que sentirse cómodo con su programa, bueno, en algún tema que pueda ser más dedicado, pero es razonable. ¿Se le va consultando a Delgado algún punto en particular? Y, bueno, cuando trabajaron la interna de los equipos técnicos, antes de cerrarlo, obviamente, nos sentamos con Delgado y teníamos una lista de 30 cosas, bueno, esto, 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 esto. ¿Cómo lo ves? Las cosas que son más delicadas políticamente, se charla, obviamente. Y acá creo que va a ser igual. Todavía no llegamos a esa etapa. Bueno, sí, hemos tenido alguna conversación de algún tema en particular, en realidad, ya. Hay una conversación permanente. Digo, trabajamos en el mismo edificio, nos vemos cotidianamente. Estamos en la etapa pura de equipos técnicos. Probablemente a las próximas semanas vamos a pasar a la redacción y a definiciones más concretas. Y ahí, obviamente, estaremos conversando con Álvaro Delgado varias de las cosas. Está bien. Usted decía, Iturralde, muchas son las coincidencias de los candidatos también. Pero hay algunas diferencias. Y arranco por una, que era, por ejemplo, el tema, y nos vamos metiendo en los temas, el tema de seguridad es uno de los que más importa. Gandini proponía que militares dieran una mano en determinados barrios conflictivos, por lo menos, ¿no? Delgado no está de acuerdo con eso. ¿Qué se hace? ¿Usted qué tiene que coordinar? Viste con el clavo, claramente, ese es probablemente el tema de todos los que estamos trabajando en todos los equipos técnicos, que evidentemente hay una diferencia muy notoria entre lo que propuso Jorge Gandini, el senador Jorge Gandini, y lo que proponía Álvaro Delgado, y también Laura Raffo. Evidentemente ahí hay una diferencia que no se puede negar. Creo que en ese caso, no quiero adelantarme, el grupo técnico de seguridad que lidera a Luis Calabria está trabajando con compañeros de todos los partidos, el diputado Aguero Viviano está participando de parte del senador Gandini. Creo que hay que conversarlo, buscar la vuelta, a ver si hay alguno de los énfasis, más allá de la propuesta concreta de los militares, que pueda permanecer. También Gandini tiene algunas ideas para el tema cárceles, que creo que son interesantes. Pero lo de los militares no va a correr, digamos. Pero lo de los militares, así como está planteado, es difícil que corra. No quiero adelantarme a lo que el grupo está trabajando, pero por ser honesto, es difícil que corra. Bueno, no, también es cierto que ganó Álvaro Delgado la interna, y que lo que está en este libro en particular que usted tiene ahí, es lo que se supone que va a comandar, digamos, esta discusión también entre técnicos, ¿no? Evidentemente, el programa único tiene que tener un sentido electoral en este tipo de propuestas, donde claramente hay una diferencia. Y no es que vos pusiste algo que yo no puse porque no lo vi, no me acordé ni me olvidé, sino porque estamos viendo distinto un asunto. Y sí, obviamente lo electoral tiene un sentido que comande. Pero en la mayoría de los casos, cuando vemos lo que es, es... Bueno, hay un énfasis que no está acá y que se puede ser integrado, porque no es contradictorio, es totalmente complementario con lo que ya están los programas. Son muy pocos los casos como este que vos nombrás. Y Turralde, ¿qué va a proponer el Partido Nacional en materia de seguridad de lo que se ha trabajado hasta ahora, por ejemplo? Y bueno, nosotros en este documento que tengo acá adelante, lo que proponemos es, bueno, hay una parte que es de continuidad, de firme de continuidad. Hoy se conocieron números de delitos del primer semestre y creo que lejísimos de estar conformes. Y teniendo muy claro que no es tolerable y no es aceptable el nivel de homicidios que todavía hay en este país, dicho eso, creo que es muy claro que Luis Lacalle Pou, en principio es algo que pasa una catástrofe este segundo semestre, va a ser el primer presidente de la Vuelta a la Democracia que va a entregarse a la banda con menos delitos de lo que la recibió. Y eso es una novedad. Creo que hay una continuidad en el respaldo de la policía, se crearon algunos delitos de que es delito escupir, insultar a la policía, un respaldo presupuestal, un respaldo legal. Hay una parte que es continuidad y hay una parte que es innovación. Y la parte de innovación, obviamente, creo que lo central es el abordaje al crimen organizado. Ahí lo principal que estamos planteando acá es la creación de un grupo multifuerza a partir del modelo italiano antimafia, adaptado a nuestra realidad, adaptado a Uruguay, a nuestras instituciones, pero es un grupo que liderado por el Ministerio del Interior va a tener funcionarios de Prefectura, de la Fuerza Aérea, del tema de Información Económica del Banco Central, de Senaclaf, de la Aduana, de la DGI, para tener un abordaje mucho más eficaz y eficiente y rápido en lo que es el combate al delito, que hoy creo que nos está faltando y es claro que estamos teniendo algún tema con el crimen organizado. Ahí hay una novedad bien notoria que estamos introduciendo que no se hizo en este gobierno y que para nosotros es prioridad crear la primera ley presupuestal a partir de marzo del 25. Sería, para aclararlo, porque es el punto novedoso además, sería crear un equipo antinarco, se le puede llamar, porque usted me habla de antimafia por Italia. Acá que sería antinarco con esas características. Exacto, creo que lo que es, es un modelo que funcionó muy bien en Italia, que varios países han tomado como ejemplo para, en estas cosas creo que lo que sirve y es lo que hacemos en todo el programa es ver la videncia internacional, ver la experiencia internacional, sabiendo que esto no es control C, control V, como en el Word cuando uno copia y pega, que hay que adaptarlo, hay que ver cuál es nuestra realidad. Entonces es la idea que estamos trayendo y que vamos a adaptar es un grupo multifuerza que tiene funcionarios de todas estas dependencias para tenerse eficaz, pero sí, sería un grupo especial antinarco de esas características. Después estamos planteando también algunas novedades importantes en el trabajo con cárceles y liberados. Más que novedades, cosas que se han hecho en este gobierno, hay que llevarlas a otro nivel. El orden de magnitud con el que se están haciendo es, no es suficiente aún. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo por 10, hay que hacerlo por 100. En este gobierno, por primera vez, tenemos adentro de algunas cárceles, el INEFOP y el Mides trabajando. Bueno, eso tiene que ser en la mayoría de las cárceles. Hay un tema de creación de más plazas, pero un trabajo muy fuerte en cárceles y con liberados, que obviamente puede, capaz que no es del todo popular, pero bueno, Alberto Delgado está muy convencido de que es la represión, no nos bajamos de la represión, no hay ninguna razón, buena razón, para no reprimir el delito lo más duramente que se pueda en el marco de la ley, pero la reinserción y la rehabilitación también tiene que estar, porque es la única forma sostenible de dar esta batalla. O sea, mantener la mano firme, digamos, contra la delincuencia, pero a su vez también que las cárceles no sean un desastre al final del día. Hoy tenemos en Uruguay algunas cárceles que no son un desastre, son la excepción, son la excepción. Claramente tenemos algunas experiencias de cárceles, en chacras, con modelos más chicos, de menos seguridad, que claramente vos tenés lugares donde más del 90% de los presos trabaja o estudia. Bueno, eso creo que, y que funciona, eso funciona, bueno. Ahí hay menos presos, por ejemplo, que el Comcar o Libertad. Sin duda, sin duda, y por eso es. Y también con liberados. Cuando la gente sale, le decimos al preso, bueno, mirá, acá tenés la plata para dos boletos, suerte en pila, y obviamente esa persona rompió muchas veces sus vínculos con su familia, con sus amigos, y sin justificar el delito, que es algo que no hacemos nunca, claramente las probabilidades de reinserción son bastante menores si le damos otras herramientas. Y eso sabemos que no es lo más popular, pero lo que hay que recordar, porque es bueno, que vas a ayudar a alguien que sale de la cárcel, lo que nosotros queremos recordar es, cada preso a la sociedad uruguaya le cuesta mil dólares por mes. Es el precio, así, a grosso modo, que cuesta cada precio a la sociedad. Bueno, es mucho, no solo que creemos que es lo que corresponde, sino que es hasta eficiente, desde el punto de vista económico y social, la rentabilidad social de esto es importante. Y bueno, creemos que ese tipo de trabajo, que se ha empezado con la DINAL, y han hecho cosas muy innovadoras, bueno, llegó la hora de llevarlo a otro nivel. Me quedé con esa cifra, por mil dólares por mes ahí incluye todo, las guardias, pagar a los policías, la comida, o sea, pagar todo, estamos de acuerdo. Porque si no, usted le da mil dólares a cada precio cuando sale. No es la idea, valga la aclaración, no es la idea darle mil dólares a nadie que sale de la cárcel, pero no le damos nada, no le damos absolutamente nada. ¿Qué pasa con el plebiscito de los allanamientos nocturnos? ¿Está también en el programa de ustedes? Bueno, eso, ahora, para el programa único, probablemente lo vamos a agregar a textos presos, claramente corre por otro carril, porque es un plebiscito que le va a tener que votar la gente, no es una propuesta, no depende de que lo que vaya a hacer el gobierno, eso es, si se aprueba hay que respetarlo, gane quien gane, y si no se aprueba, claramente no va a estar vigente, pero sí, claramente es parte de nuestra campaña. Es una medida de seguridad que ustedes apoyan, digamos. Es un caso muy raro el de Uruguay, Leo, es rarísimo el caso de Uruguay, de que con una orden del juez, no es que la policía, con una orden de un juez, no se pueda llenar una morada en la noche, es una ley que responde a una norma en la Constitución, que viene de 1830, que responde a otra realidad, y que claramente hoy está usado, está siendo usada por el narcotráfico para operar con más tranquilidad. No hay ninguna razón, y la comparación internacional es muy clara, para mantenerla, y la opinión pública lo sabe, creo que las encuestas son muy claras, es hora de darle, no es una bala de plata que va a solucionar todo, pero es una herramienta más que la policía y la fiscalía y la justicia precisa para poder combatir el crimen organizado y el narcotráfico en particular. Es uno de los temas de discusión, el Frente Amplio no está apoyando, en línea general no apóyate. No, no me queda nada claro por qué, porque no... De los allanamientos nocturnos estoy hablando nada más ahora. Sí, sí, no me queda nada claro por qué, pero cuando uno mira, bueno, la evidencia, la comparación internacional, somos una cosa rara, entonces bueno, pero cada uno tendrá sus motivos. Le voy cambiando de tema, lo lleva a su terreno, la economía, usted que es economista, más allá que ahora está coordinando todo, ¿no? Todo el programa único del Partido Nacional. Me he vuelto todo luego, lamentablemente, Leo. Pero lo lleva a su terreno, entonces, déficit fiscal, 4.2 ahora más o menos, está ahí, ¿qué hay que hacer para bajarlo? Ese punto va a estar seguramente. Sin duda, a ver, creo que para nosotros, en este gobierno, fue la mejora de las finanzas públicas, fue una cosa muy importante, de la cual no podemos movernos, eso permitió que Uruguay pague cerca de 500 millones de dólares menos por año de tasa de interés, realmente tiene una cantidad de externalidades positivas, tenemos en el menor riesgo país de la historia, esos menor costos de financiamiento para el gobierno y para las empresas uruguayas, bueno, mayor calificación, una cantidad de externalidades positivas. Pero el déficit fiscal sigue ahí. Sí, es verdad, primero, alguna presión de eso, en lo que queda del año, el déficit fiscal va a bajar un poco, el año pasado, hasta altura del año también, hubo como una alarma, después baja hacia fin de año, hay una parte que es cíclica de esto, claramente, el déficit fiscal ha tenido un deterioro y el propio Ministerio de Economía reconoce que es probable que este año alguno de los pilares de la regla fiscal no se cumpla, creemos que claramente es un llamado a atención, no es el fin del mundo, las reglas fiscales prevén que eso puede pasar, hay que ver cómo rápidamente volvemos al cumplimiento de la regla fiscal, que es una buena herramienta que permitió todas estas cosas buenas que decimos. La situación fiscal en Uruguay, medida estructuralmente, como hay que medirla, no lo he observado, un mes, el peor mes, sino estructuralmente es mejor porque el dato lo da y no porque yo lo diga sino porque los mercados lo reconocen. Hoy pagamos menos tasa de interés que Perú y Chile y eso no era así en 2019. Hoy tenemos un escalón bastante bien por encima de perder el riesgo país. Estábamos con doble amarilla, nos habían, Fitch, la agencia nos había avisado van a perder el riesgo país y van a perder el riesgo país. Bueno, hoy estamos lejos de eso. Que no quiere decir que no hay trabajo, lo que quiere decir que hay una tentación a igualar. Bueno, estamos más o menos lo mismo porque un dato cerrado de un mes da parecido. Al año cerrado, 2023, como digo y como creo que va a volver a dar en 2024, la situación es significativamente mejor. Pero yo le preguntaba ¿qué habría que hacer para bajar el déficit fiscal? Porque a veces son recortes de gastos. Además, ustedes están prometiendo no tocar el tema de los impuestos, no aumentan los impuestos, van por el lado a recortar gastos, lo que a veces también genera otros problemas cuando se recortan gastos en el Estado. Y es una de las fórmulas que hay para bajar el déficit fiscal o hay otras maneras. No, no, no hay. Nosotros, esto está bueno decirlo y creo que también parte de donde empecé, es bueno que todos digamos lo que vamos a hacer para discutir sobre la mesa, que nos critiquen o nos elogen con la información de la mesa. Nosotros hay que aplicar alguna corrección, claramente va a ser por el lado del gasto. No vamos a subir impuestos, es un compromiso muy importante para nosotros que es totalmente contrario a lo que dicen las bases programáticas del Frente Amplio. Para nosotros nosotros acá planteamos que hay algunas oportunidades de ahorro en mejora de la formalidad. Creemos que con algunos instrumentos tecnológicos y con algunas otras herramientas de campaña hay espacio todavía para mejorar más la formalidad de lo que se la mejoró en este gobierno y ahí eso tiene un impacto fiscal. Estamos diciendo que hay una oportunidad para dar mejoras de eficiencia vinculada a la fusión de dependencia del Estado que tienen cometidos repetidos. Típicamente, el ejemplo que más damos acá es todo lo que es la promoción de la PYME y del emprendedurismo tenemos 7, 8 agencias en el Estado en distintos ministerios trabajando con cometidos similares creemos que para tener más impacto para ser más eficaz más eficiente y para generar ahorros tenemos que en algunos casos fusionar agencias en ese sentido y después estamos planteando que hay oportunidades de reducción de la cantidad de funcionarios públicos sin echar a nadie pero lo que decimos es que todos los años se retiran cerca de un 4, 5% de los funcionarios públicos que una fracción del 1% de esos funcionarios no la queremos reponer y que básicamente esperamos que sean funcionarios administrativos estamos esperando que sean fraccionados no directamente ninguno a la operación no es que A se tenga menos enfermeros o menos médicos si es que A se tenga menos personas liquidando sueldos y eso repetido por todo el Estado es una gran oportunidad de ahorro que creo que no hemos todavía aprovechado si al jerarca en cualquier dependencia del Estado no lo estresamos un poquito y le decimos fíjate como las tareas administrativas las tareas burocráticas las podés hacer con un poquito menos de gente no lo va a hacer entonces estamos planteando algún incentivo en ese sentido y creemos que hay una oportunidad de eso sostenido durante 5 años implicaría unos 15.000 funcionarios públicos menos al final del quinquenio sin echar a nadie y esa es nuestra propuesta que para nosotros tiene un impacto importante también fiscal ese es un poco el menú que tenemos en la mesa obviamente el mundo cambia la realidad puede ser muy distinta lo que estamos diciendo es si hay que aplicar una corrección fiscal no va a ser por el lado de los impuestos nosotros no creemos como decía el ex ministro de economía Danilo Astori Uruguay llegó a un límite en su carga fiscal tributaria que no es bueno superar creemos que ese tiene que ser el eje y no puede ser que siempre que hay un problema se le eche la mano al bolsillo de la gente creemos que hay que revisar puertas adentro quedó claro lo que dijo los funcionarios públicos no habría recortes tampoco en presupuesto educativo presupuesto de salud presupuesto para la policía a ver acá estamos este no es un programa que abunde en aumentos presupuestales pero para 4 o 5 cosas si plantea aumentos sabemos que vamos a un contexto de restricciones que no va a haber abundancia y que por eso estamos planteando esta agenda de ahorros en algún sentido pero decimos bueno claramente para la primera infancia precisamos más plata no menos para cárceles liberados precisamos una inversión más importante de la que estamos haciendo ahora así que en cárceles primera infancia ahí habría que poner más dinero más recursos en esta etapa del programa de la interna el único número que ya nos comprometimos en blanco sobre negro es el de primera infancia 200 millones de dólares anuales al final del quinqueño que es una inversión que más que cuadriplica lo que se empezó en este gobierno con el bono crianza y claramente es la primer prioridad presupuestal y política de número uno y bueno en ese sentido decimos bueno hay 4 o 5 cosas que hay que claro para poner recursos en 4 o 5 cosas hay otra cantidad de cosas que hay que decir que no entonces creo que hay que ser muy prudente en la alegría con la que se maneja uno repasa algunos otros documentos y la alegría con la que van prometiendo aumentos de funcionarios públicos aumentos de gasto en cualquier área bueno claramente no es donde creemos nosotros que va el cambio entonces la priorización poder generar ahorros en algunos lugares para liberar recursos para otros que son los prioritarios es el eje de una política económica correcta que fue creo que la lideró Azulcena Arbeleche en este gobierno y es la línea que queremos dar continuidad me quedan dos minutos nada más pero le pregunto está el tema de los combustibles porque la calle PUC tiene una idea más drástica que la que al final salió digamos que era la liberación de poder importar libremente combustibles eso al final no salió y estamos con este mecanismo actual que también tiene una decisión política al final del día que proponen ustedes en materia de combustibles y en materia de dólar también que hay un tema de atraso cambiario que generalmente de los exportadores el sector rural también está pidiendo por un dólar más alto ¿no? Bien a ver claramente lo que estaba en vigencia y lo que se hizo en este gobierno en materia de combustible de nafta y de gasoil no es lo que estaba en el programa de la calle POU porque no se pudo porque los socios de la coalición no prefieren ir por otro camino vamos a decir las cosas como son ahora este sistema permitió yo sé que la nafta sube cuando sube el petróleo y esto es difícil de internalizar para la gente y es antiintuitivo cualquier estimación razonable y hay varias comparando el PPI en estos años con lo que hizo los 10 años anteriores va que en estos años no hubo sobreprecios y en los años de vez habían habido miles de millones de dólares de sobreprecios no es una exageración es un dato entonces claramente fue un avance importante en materia de transparencia Frente Amplio dice usted utilizó el precio de los combustibles cobraba además para hacer caja para ser muy claro en el último gobierno bajó muchísimo el precio del petróleo claro no se sintió porque fue una baja del petróleo muy fuerte que hubo en el gobierno anterior a este y se mantuvo el precio de la nafta y el gasol y eso dejó una brecha entre el precio del consumidor y el paridad de importación el PPI que representó acumuladamente miles de millones de dólares y no es una exageración es un dato perfectamente comprobable por cualquiera que quiera en eso hay un avance muy relevante de no meterle la mano en el bolsillo y de tener precios internacionales que reflejen cuánto saldría claro tenemos combustibles con una carga fiscal importante y con una serie de faltas de eficiencia que creemos que no se avanzó todo lo que nos hubiera gustado voy a la propuesta nuestra propuesta ahora es la que tuvimos hace 5 años nosotros vamos a insistir por la liberalización de la importación y refinación de combustible y le agregamos que además creemos que hay mejoras de eficiencia para hacer también la distribución y comercialización en todos los exlabones creemos que si trabajamos aumentando los niveles de competencia y de eficiencia en los distintos exlabones hay una mejora adicional para hacer el precio del combustible y Turralde si se libera la importación que es lo que ustedes están proponiendo ¿no se funde ANCAP? le pregunto porque también trabajan miles de personas ¿no se funde ANCAP? ANCAP las empresas públicas en este país cuando se la han llamado a competir han competido bien y han ganado y ANTEL es el caso más claro nos decían que con la portabilidad numérica se fundía ANTEL se quedaba sin clientes todos iban para las otras dos compañías la realidad es que ANTEL creció en clientes las proporciones del mercado son idénticas las que teníamos antes lo que tenemos es precios de internet móvil muchísimo más baratos de lo que teníamos antes de la portabilidad numérica la competencia las empresas públicas con la ventaja que tienen en muchos sentidos obviamente pueden competir claro van a implicar algunos cambios pero las empresas públicas las defendemos van a ser mejores si las llamamos a competir y creemos que hay un espacio para eso pero ojo creo que las mejores definiciones no son solo ANCAP también son de la puerta de la refinería para afuera creo que también hay algunas no va a ser brutal la reducción del precio del combustible pero creemos que hay algunas mejoras que permitirían hacerlo me dirán bueno ¿por qué lo plantean si la otra vez no pudieron? bueno porque el tiempo cambia porque también la coalición va cambiando el partido colorado de algunos de sus candidatos llevaba una propuesta muy similar a esta estoy hablando de Gabriel Gurméndez concretamente creo que bueno creo que le va llegando el tiempo su hora y tenemos la expectativa que esta vez esta es nuestra día que pueda hacer evidentemente Leo después hay que negociar y hay que gobernar así que bueno veremos pero esa es nuestra idea en 30 segundos porque se nos fue el tiempo el capítulo viviendas seguramente tiene ahí varios párrafos porque se le critica a este gobierno que haber prometido no sé cuántas viviendas y después no las pudo concretar todavía le queda algunos meses más ¿no? ¿qué dicen ustedes ahí? nosotros decimos que la inversión que se hizo en el asentamiento se necesita más de 400 millones de dólares obviamente claramente no todo eso ya está ejecutado algunas cosas se están ejecutando en este año otras pueden quedar para el próximo gobierno pero el énfasis y la centralidad que se le dio es brutal un apunte y eso es una innovación creemos que hace falta una política mucho más potente para lo que sería la clase de media baja digamos lo que queda arriba de las personas que se benefician de ese plan de asentamiento pero que claramente personas trabajadoras que no acceden a la vivienda promovida esa vivienda de interés social que se llamaba originalmente para poner medidas allí vamos a tener un plan muy específico para tratar de promover el acceso a la vivienda de ese sector de trabajadores de ingresos medios medios bajos que creo que es hoy en día quien quedó más desatendido porque ni el plan de asentamiento le llega pero tampoco la vivienda promovida obviamente es muy caro no 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 si bien impactó en el precio del alquiler tuvo un buen impacto en el precio del alquiler en Montevideo no así de la adquisición de la compra entonces bueno ahí capaz que la innovación más importante es una política muy específica para el acceso a la vivienda de los sectores asalariados de ingresos medios y medios bajos Agustín Iturral gracias por haber venido acá al 5 en unos días conocemos entonces el documento final bueno estamos en estas semanas vamos a estar trabajando y bueno probablemente el 10 de agosto es la fecha en la que quedará aprobado gracias de verdad muchas gracias por la invitación amigos dejamos por acá la entrevista de hoy como siempre les digo han sido ustedes más que amables buenas noches gracias